Hay veces que cuesta hablar de una persona, y diré por qué. En el caso de la persona que vamos a hablar hoy, que ya está leyéndole usted en el título, Benjamín Solari Paravigini, Benjamín Pelón, como le decían los allegados, es complicado esa verdad. Siempre decimos esto, cuando hay una vida se complica comprimirla en un poco de un par de minutos. Y acá vamos a hablar de Benjamín, y acá tenemos un tema, porque yo calculo que hay mucha gente, como decía Dolina, los refutadores de leyendas en su libro Crónicas del Ángel Gris. Había dos clases de personas, los refutadores, que estaban siempre buscando y refutando, pero en el fondo buscaban la esencia mínima de algún hada, de algún gnomo, para explicar luego cosas más complejas como la vida después de la muerte, calculo yo. Y Benjamín Solari, toda su vida, estuvo en ese impas. Era un ferviente católico. Pero vamos a ir viendo ciertas cosas y por qué es llamado el Nostradamus argentino. Mi nombre es Damián Tiscornia y esto es mi historia. Póngase cómodo. Muchas personas conocen a Benjamín Solari Paravigini por sus psicografías. ¿Qué son psicografías? Son dibujos ahí. Búsquelo en el diccionario, en la Real Academia Hispanovia, donde te quiera, búsquelo. Pero son dibujos, ¿no? En donde él escribió un texto y después un dibujo. Y eso era un mensaje, encriptado obviamente, que iría pasando por determinados hechos. Pero, como siempre decimos en este podcast, vamos a poner un poco en autos con quién era el ser humano. Porque vamos a hablar, sí, de la persona que conocimos, vamos a hablar de las psicografías y todo esto. Pero, ¿quién era? En definitiva, ¿dónde nació? ¿Cuáles fueron sus méritos? Porque, a ver, esto puede sonar a uno, no voy a decir que porque la gente después se ofende, no me importa un demonio, que hacía traducciones del sumerio, contradiciendo todos los aspectos de la arqueología. Y día por hoy sigue vendiendo libros. Bueno, ya calculo que los herederos deben estar contentos, pero bueno. Y hemos contado la vida de Seraya Sitchin. Si no, busquenlo, que están... Si podés se lo dejo en la descripción. Está en iVoox, seguramente lo van a encontrar. Esa es la crónica de los Anunnakis. A ver, acá él refutaba, este personaje, refutaba todo lo que se había conocido, ¿no? Él decía leer de esta manera. En este cambio, no podemos compararlo con Paravicini, aunque uno puede decir, che, pero sí. Son cosas, me parece que son completamente distintas. Porque acá, en Niato, lo único que hacía era dormir, entrar en trance y dibujar. No se ponía a discutir, él dibujaba y decía tal cosa. Tomá, y lo regalaba. A mí me parece que cambia mucho con el otro personaje. Pero bueno, nació en 1898. Era una familia con, digamos, un buen poder adquisitivo. Venían de descendencia de casi la Revolución. Marquita Sánchez de todos, no sé, del año de la Niña Upa. Vivían en la zona de Vicente López, cerca de donde estoy yo. Un par de kilómetros de donde estoy yo ahora. Y espero que no se haga presente. No, no es bromeo. El padre era psiquiatra, si no me equivoco. Y, a ver, una noche va la madre, al cuarto, y lo voy hablando con alguien. Y sí, mirá, yo me voy a ir en estos días, a tal lugar, y tal otro, y cosas así. Y dice, no, 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 no me pongas un pero, le dice. Y la madre le pregunta, escuchame también, ¿con quién hablaba, mi nato? ¿Con nadie hablaba? No lo ves ahí, al hombre de las alas. Y la madre, ¿sabes qué? Empezó a persignarse, a rezar el rosario, a tirar agua bendita, cosas así. Pero, no pasaba de ahí. Después empezó a dejarle comidas a un ñomo, que se encontraba, un ñomo, un ente, como usted quiera llamarlo, que se encontraba detrás del ropero. A las hadas, tan solo las seguía. No las alimentaba ni nada, seguían. Recordemos que era un niño. Estamos hablando de un niño. Y los amigos imaginarios. ¿Quién no lo ha tenido? Bueno, una persona tan mala como yo no ha tenido ni amigos imaginarios. Ni mis amigos imaginarios me soportaban, así que mi infancia transcurrió sin ellos. Pero bueno, independiente, volviendo a Parravicini. Lo visitaban principalmente de noche. Entonces el padre, mirá, dice, mirá, yo, más que agua bendita, vamos a hacer un análisis, vamos a estudiar. Recuerde que estamos a principios del siglo XX. Principios del siglo XX. Freud y todo eso es muy lindo, pero usted lo tiene a Freud y la cara y todo eso hoy, ciento y pico de años después, ciento veinte años después. Cuando todo esto empezó, en principios del siglo XX. Entonces el padre es desesperado. Bueno, está bien. Puede tener una relación con su amigo imaginario, pero este ya le deja de comer. Encima, la comida, nunca se supo si la comida se iba. Esa es una gran duda que todos, a ver, todo el refutador de leyenda está buscando, ¿no? Dice, no, desapareció. Y mira con el ojo para ver si realmente ha desaparecido. Un poquito, aunque sea. Puede ser un ratón también, ¿no? Ratatouille. Pero siempre hablaba del hombre de las alas. Pero cuando le hace el examen al padre y calculo que hay en más, porque, a ver, por ende, para hacer estos análisis psicológicos, que esto, que lo otro, por más que profesional que uno sea, calculo yo que el padre lo ha llevado a alguien más. O no, no sé, tal vez por cierta vergüenza, que esto y que lo otro. Mi hijo habla con el nombre de la sala. Sí, se llama Batman, le decía a uno, riéndose y yéndose a escribir un nuevo cómics. Así que, la verdad, Parravicini tiene que, tiene esa ambivalencia en el ser de él, ¿no? Un tipo muy católico que ve estas cosas, pero ¿qué niño no ha visto en su juventud? Insisto, ¿cuántos han tenido amigos imaginarios? No sé, hoy por hoy, como es la juventud, porque hoy por hoy ya, a determinada edad, todo el día con el celular y la computadora, la tablet, no sé, me parece que lo han virtualizado. Pero, Parravicini sigue su vida con estas, con estos temas, ¿no? Y va avanzando en su vida y le va costando ciertas cosas. Bueno, tiene como un don para el arte. Es un artista. Benjamín. Un artista, pero, un artista en serio, ¿no? No, no, esto, soy artista y pega una banana en la pared. Diez millones de dólares. Pero, Parravicini es un artista en serio. Ha expuesto en galerías de acá de Argentina, felicitado por, no me acuerdo si, Alvear, no me acuerdo, por una estación de Zutera. Ha expuesto en Europa, le han comprado un, un rey, creo, no sé si es Carlos I, no sé, que ven. Ha comprado sus obras. Era, yo he visto obras de Parravicini y era un gran artista. Era un gran artista. No se puede negar. Saque esto de la psicografía. Sáquelo, sepárelo y ponga a ser un artista. Llegó a dar clases acá. Llegó a dar clases en la Argentina. Como profesor, de belleza, no sé de dónde. Llegó a enseñar acá. Era un consagrado pianista y un acordeonista bastante bueno. Dicen que uno, que para ser un buen compositor, que esto y que el otro, tiene que manejar el piano y la guitarra. Él manejaba el piano notablemente. No sé si la guitarra al cumulo, no sé. No estuve ahí en ninguna reunión. Lamento no haber estado. Pero Parravicini ha escrito hasta tangos. Y después lo ha dado. Porque no perseguía el fin, comprenme. No importaba tres pepinos. Una, ya de joven, una de las primeras profecías que dijo, usted piensa que Parravicini, en el 14, pero más joven, digamos, en el 10, más o menos, ¿qué debía tener? Ocho años, a ver, en el 10 serían 12 años. Ponele. ¿Qué chico de 12 años va a estar leyendo política externa? Un amor raro. Y además, ¿quién iba a pensar que en el 14, por la muerte de un archiduque, iba a pasar la Primera Guerra Mundial? ¿Qué dicen que fue una primera profecía? Yo busqué data para ver dónde estaba documentado. No estaba documentado. Entonces, no podemos tomarlo. Y así, durante mucho tiempo, creo que hasta el año 32, una noche, ya era un tipo que estaba dando clase, era un tipo que salía de juerga, no era un tipo que se quedaba, me voy a subir a este poste y de ahí impondré mi... No, no, era un tipo que salía de juerga con los amigos, con su familiar, algunos que esto y que el otro y se iban algunos antros o tuburios. Y era un tipo que, habiendo nacido en una familia de muchísima plata, la plata le importaba tres pepinos, esas cosas que tiene la gente que tiene mucha plata. Cambiaba a veces sus dibujos por comida y trago. Un tipo muy... Hoy se le podría... A ver, ¿cómo podemos definir a esta persona? Dicimos, es un artista, ¿no? Pero también tenemos que pensar, hoy por hoy le diríamos un tipo bohemio. ¿Eh? Quien dice bohemio dice otras cosas, amante de la noche, de las copas, ¿eh? Mujeriego, timbero, podrían decirle a alguno, ¿eh? Que le gusta apostar a la ludomance y todo esto. Lo de la ludomance ya lo digo yo. Pero todo esto de su vida cambia ya por el año 1932, cuando una noche algo lo despertó de repente y saltó de la cama. Y repentinamente empezó a escribir frases que no entendía y que, según él, le era dictada por una voz interior que cuando salió de esto, de este trance, podríamos decir, empezó, no sabía qué había pasado, pensó que había sido oposido por el demonio. Recuerde que él se venía hablando del hombre de la sala, ¿no? Pero bueno, agarró todo y rompió todo. Todo rompió. Pero estos hechos fueron cada vez siendo más común para él. Y ya llegaba a los momentos en que no necesitaba irse a dormir, tener una pesadilla o cualquier cosa y ponerse a escribir y a dibujar. Sino que a veces, cuentan algunos, conocido de él, que se tomaba un jerez, rezaba varios padres nuestros, algunos sobre María, y estaba en un trance. Se le daban vuelta los ojos y ahí empezaba. Y ha habido varios testigos de estos momentos de trance. A lo cual tenemos que decir, querido amigo, que insistimos, son sus ideas y no vienen a poner en colación a nadie a diferencia de Sitchin, a diferencia de aquel. Este no se pone en contradicción a nada, él crea su propio y tampoco lucra con esto, porque no es un tipo que está lucrando con esto. Y no es para justificar absolutamente nada, pero él hace esto en distintos periodos. Lo más prolongado, una de las anécdotas que se habla mucho es que una noche del 38 se le pierda con un olor fuerte a sal. A la mañana siguiente se entera de que su amiga Alfonsina Storni se había suicidado. en el mar, Mar del Plata, no precisamente. Hay cientos de lugares donde usted puede ir a ver las profecías de este Nostradamus argentino. Cientos, ¿no? El lanzamiento de un CAN, la carrera, la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Algunos dicen que también predijo los dos lanzamientos de las bombas atómicas. Hay un mapa supuestamente de Japón y yo hablo en supuestamente porque ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de qué pasó con después de la muerte de Benjamín. Benjamín vivió durante mucho tiempo así, bohemio. Le gusta el pan, no sé qué, cómo seguía la canción. Pero siempre dibujando. Siempre dibujando. Tuvo entre sus conocidos a una persona que en algún momento hablaremos de él, si no me equivoco era un actor que después empezó a estudiar fenómenos paranormales. Él es el que le pone el Nostradamus argentino, un gran un gran marketinero y no lo digo con no lo digo con malicia. A ver, Steve Jobs era un gran marketinero. Edison era un gran marketinero. Fabio Serper era un gran marketinero. Era ufólogo, cuando decía ufólogo era decir cucu era decir tan loco. Ese, esa persona fue también amigo de él. Y para Bichini también iba por el lado dice que se encontró una noche que venían de cierto lugar de tomar unos tragos con otros artistas que se sentó un ratito y como que aparecieron dos personas de ojos blancos bla 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 y después dos semanas después fue aducido. Era cuando lo agarran los ovnis y lo llevan y a ver estaba en un lugar no se sabe bien pero esta es la vida de para Bichini que toma preponderancia pero a ver predijo supuestamente la llegada de Castro al poder 15 a 20 años antes el hombre de barba bla 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 en las antillas a ver yo tengo mi teoría de esto y esto a ver no se ofendan no lo voy a poner a comparar pero es como cuando pasa algo con los Simpsons son tan amplios los conceptos que seguramente le vamos a encontrar una relación a futuro hay una psicografía de una persona supuestamente algunos dicen que es oriental yo he visto y algunos lo habrán visto traerá la gripe dolor agarante y traerá la P es muy grande si es la enfermedad esta que no se puede decir no sé por qué es muy grande puede ser eso como puede ser cualquier otra cosa podría haber sido la gripe aviar podría ser varias cosas por eso insisto ¿no? es una persona para estudiar desde varios aspectos desde lo artístico muy relevante muy interesante su vida de lo paranormal póngale también usted puede creo o no yo me doy a la tarea de decir que fue pero insisto hay cientos de lugares libros que puede bajarlo de dominio público o sea creo que están libres lo pueden conseguir lo puede comprar puede hacer lo que usted quiera puede ver documentales dando un informe más de esta profecía pero siempre véalo como que son dibujos hubo una que supuestamente es importante que estoy queriendo topar principalmente habló mucho de la Argentina habló de que iba a haber un cambio en la religión el renunciamiento de benedicto pero cuando usted lee todo eso si tengo que ponerlo en contexto me pasa lo mismo con Nostradamus pasará esto que en el río pirulito y más el peor todavía Nostradamus es más encriptado entonces depende de quién va a haber tal cosa o va a haber tal otra y acá es lo mismo hay un un dibujo hay un dibujo del que muestra la estatua de libertad cortada en dos y ahí será contra el coso 60 años antes del 2001 algunos decían que para la Argentina iba a entrar en conflicto y llegaría el hombre gris que muchos después de lo que pasó con De la Rúa vieron un atisbo en lo que fue y si son memoriosos o se hagan los tontos porque dirán no, no fue así yo recuerdo que a estos quienes le decían el hombre gris durante mucho tiempo y yo no veo que la Argentina haya mejorado notablemente y miren que han pasado varios gobiernos en distintas manos en distintas ideologías y seguimos estando en el abismo yo no sé si en algún momento la Argentina estará bien si no dicen qué año se hablaba del año 2002 por eso insisto el hombre el hombre gris que no elegía ni lo blanco ni lo negro que no era ni de derecha ni de izquierda y después vimos cómo termina la historia estamos en el año 20 22 casi 23 la historia no fue así por eso le insisto está bueno la vida de este de esta persona muy interesante porque no ha lucrado con con estos fines insisto hay un arcón que se habla mucho hay un arcón en donde guardaba muchísimas de estos dibujos que cuando él muere habían policías en la puerta y cuando entran los amigos a un familiar el hermano que este que el otro no estaba el arcón había desaparecido algunos aparecieron tiempos después porque la esposa de un no sé si militar o policía lo tenía encarpetado pero no son todos porque se hablaba de más de mil dibujos y lo que se ha recopilado dicen que no es ni el 20% de la cantidad que hay y acá viene el problema si hay tantas falsificaciones hemos hablado en este programa de fraudes hemos hablado en este programa de juicios a las ratas hemos hablado de ventas de la torre Eiffel hemos hablado de tanta gente que demuestra la falta de conciencia en muchos aspectos ¿por qué no creer que muchos de los dibujos que dicen ser de Benjamín Solari para Vigini sean reales? y acá viene el problema ¿cómo sé? si son reales tal vez podamos con alguna prueba con las tintas los dibujos pero hay veces que aparecen y ya son fe ciega y ahí está el problema ahí está el problema de esto ¿no? ahora insisto muchísimo sobre Argentina de estos cambios y yo no sé cuándo va a llegar ese momento porque he leído muchas de las profecías de él y ya hemos pasado por tantos momentos y ese hombre gris disculpe que yo me centra en Argentina pero siempre nos centramos en Estados Unidos lo va a pasar en Europa que la verdad está muy lindo pero yo también uno también se ocupa del entorno en donde uno está y supuestamente da a entender como que la Argentina que esto y que lo otro que logrará grandes cambios a favor y será una luz en el camino díganme porque yo cada vez estoy más viejo y cada vez lo veo más lejos ojalá ojalá como refutador de leyendas sigo esperando que el plato de comida de ese duende detrás del ropero del joven Benjamín se haya bajado la comida y no sea un ratatouille pero lamentablemente los tiempos pasan y esto no aparece insisto en el concepto uno tira tantas cosas a veces y el ser humano tiende a buscar la forma recuerden la cara que había el martes es la cara de la esfinge decían es un cúmulo de polvo que ya está pero que quieren hay gente que piensa que el ser humano no llevó a la luna que es todo un montaje que lo hizo Scorsese no el otro estaba en Cubri hay tantas cosas en que la tierra es plana el triángulo de la bermuda aunque ya lo habremos explicado en este programa se ha explicado y esto no es para tirarle mala onda pero insisto son cosas demasiado amplias demasiado encriptadas y que se han hecho pruebas refiriéndonos tanto a Solari para Bellini como a Nostradamus y se ha hecho una prueba de tomar así de Moby Dick del libro Moby Dick y tenía predicciones casi exactas al libro que había escrito Nostradamus entonces si buscamos con varitas mágicas con cosas con pensamientos positivos que he escuchado esta semana mucho esa palabra pensamientos positivos o pensamientos perdón pensamientos mágicos vamos a ver cosas que tal vez no sean lo que nosotros queramos ver y la desilusión va a ser tan grande va a ser tan grande que tal vez neguemos que es una falsedad me encantaría que la Argentina tenga el fin que ha dicho para Bicini pero él lo dijo para el año 20 2002 y ya pasaron ya hemos 20 años de atrás no niego algunos aciertos que ha dado ha mostrado creo que 10 años antes cuando Hitler eran poderosísimos los muestra atados y con una soga y uno terminó así y el otro se escapó por poco pero bueno también terminó no terminó muy bien que digamos ya saben cómo terminó Hitler no, no se vino acá a la Argentina a vender alfajores se suicidó allá y ya dimos un montón de explicaciones porque el resto se lo dejamos a Hitler y Charlie pero insisto en esto es una persona para estudiar en varios aspectos y como siempre decimos estos pocas que sean para usted disruptores que a usted lo lleven a pensar en qué sería de la vida de e interesarse en esta vida si no lo conoce le presentamos al Nostradamus argentino según Fabio Serpa y como decía el tema Fabio Serpa tuvo razón los extraterrestres lo están invadiendo o algo así no me acuerdo Fabio Serpa tiene razón un saludo a los cedereros lamentablemente ha fallecido pero insisto es un dejado muchos dibujos pero muchos han perdido y lo que aparecen hay que tomarlo con cautela porque insisto falsificadores engañadores embusteros canallas está lleno tenga en cuenta eso usted cuando lea y consejo no se fanatice ciegamente por cualquier cosa que le llega y crea cualquier cosa que le diga a algún youtuber algún podcaster está melóco no niego la existencia de vida en otros planetas no la niego sería ridículo pero las posibilidades de que esas vidas lleguen hasta estos con las distancias cósmicas que hay es por lo menos un poco podríamos decir naif para decir algo fino no niego la existencia de vida pero hay un montón de teorías que puede ya demostrar que tiene que desarrollar y que ese desarrollo logre tiene que hacer un montón de cosas y además insistimos las distancias siderales que estamos hablando sobre el concepto de que la velocidad mayor que se puede alcanzar es la velocidad de la luz a no ser que sea fanático de Star Trek o le guste Star Trek como es mi caso ahí si vamos a factor 9 en game vamos o sea pero todavía no llegamos a eso por eso insisto no hay que negar ciertas cosas pero tampoco a ver si un si un ñato si un ñato hace dos mil y pico de años atrás puso midiendo los obeliscos de un lado y del otro sacó la circunferencia de la tierra con un error mínimo y usted me viene a decir que la tierra es plana y esta persona que es ya varias veces ha pasado por este posca es quitarle mérito a Eratóstenes a nuestro querido amigo Eratóstenes que con medir un par de cosas dos obelicos a creo 800 kilómetros de 800 y pico no sé cuántos kilómetros estaba de distancia uno del otro uno a Alejandría y otro no me acuerdo de dónde pudo sacar con un error casi mínimo el diámetro de la tierra usted me viene a decir que la tierra es plana porque el sol y la luna están al mismo tiempo no merecemos lo que tenemos vamos a seguir haciendo silencio en el foro lo sintamos de este lugar para que investigue sobre la vida de Benjamín Solari Paravegini es muy interesante pero no se quede solo con las profecías con sus psicografías quédese con más porque es un personaje como todo bueno muy interesante con grandes matices con grandes matices así que búsquelo dejen los comentarios principalmente en Ivox pasen por Ivox y dejen ahí algún comentario si les gusta y si no gusta la verdad iremos con Eratóstenes nos iremos con Fabio Serpa con acá con Benjamín alias El Pelón y mucha gente más a dar una vuelta y a ver si encontramos un ovni que nos lleve a cierta zona del conurbano vamos retirando diciendo larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance no los alcance y que el destino que el destino es un lugar de la vuelta